Hola, soy Omar de Barcelona y no sé si lo merece Cristiano o Messi, pero el balón de oro se lo va a llevar Cristiano. A pesar de ser un maldito segundón que va por debajo de Messi en títulos individuales, en títulos colectivos, que no deja tirar ningún penalti a sus compañeros, que no ha jugado ninguna final de Mundial con Portugal, que le regalaron un balón de oro sin jugar la final de la Eurocopa, a pesar de todo eso, ¿crees que lo va a ganar Cristiano Ronaldo siendo actualmente el bota de oro Leo Messi? ¿Qué va a llevar Cristiano Ronaldo? Un gol en liga al Cristiano Ronaldo, 11 Leo Messi. Claro. Sí.